Impacto con Sergio García Por estos días la Escuela La Normal está celebrando, conmemorando 40 años de educación. Hecho que destacamos esta noche en Impacto. Allí han exportado muchos docentes que son grandes profesores en la región Caribe colombiana. Gran responsable, el Magíster Eduardo Villa Cepeda. Hoy lo destacamos por sus 40 años de educación pedagógica. Bajo los principios de honradez y rectitud, los esposos Villa Barros fundaron en 1972 la Escuela Normal Superior Privada de la Costa Norte, en su primera sede ubicada en el barrio modelo de la ciudad de Barranquilla. La Escuela Normal Superior Privada de la Costa Norte es una institución de carácter privado que ofrece el servicio educativo para formar hombres integrales y maestros comprometidos. En el año 71 empezamos con la Escuela Normal con todos los grados, con todos los niveles. Desde ese momento a estas alturas tenemos más de 7 o 8 mil egresados nuestros en todo el país. La Normal goza de buen reconocimiento por parte del Magisterio como una institución seria y formal, reconocida como excelente en la formación del maestro caribeño. Igualmente en el contexto local, departamental y nacional, nuestros egresados compiten con los mejores de otras normales, lo cual les permite tener excelente acceso en el campo laboral. Hemos trabajado durante tantos años formando a maestros, no es solamente bachilleres sino a maestros, y nos complace el reconocimiento que hacen de esta institución por fuera. Siempre dicen que nuestra institución es una institución seria, responsable y que siempre vamos para adelante. Durante todo el año escolar nuestra institución promueve los valores culturales, académicos, familiares y religiosos, como son los carnavales, Semana Santa, el Día de la Mujer, el Día del Hombre, el Idioma, del Trabajo, del Niño y la Familia, entre otros, difundiéndolos en nuestro periódico Huellas Pedagógicas, y a través de nuestra página web y en nuestro grupo de Facebook, Egresados Normal Superior Privada de la Costa Norte. Aquí esto era un convento y a la vez funcionaba el Colegio Marillat. Ya llevamos 26 años de estar aquí, cumplimos en este momento. O sea que prácticamente la institución se ha mantenido aquí dentro de estas paredes, porque además de eso, esta sede es patrimonio arquitectónico y la hemos tratado de conservar con sus características. Los procesos de formación están enmarcados en el modelo pedagógico socioconstructivista, con la intención de que el estudiante pueda interactuar y desarrolle sus capacidades y competencias. La oportunidad de vincular laboralmente al recurso humano en la institución, siendo egresados de la Normal Superior de la Costa Norte, nos ha permitido optimizar la atención de la población que atendemos en CENCAES. Predominan valores en este personal, tales como la honestidad, la creatividad, el respeto por cada uno de los proyectos que ejecutan en esta institución y sobresalen entre el resto de docentes egresados de otras instituciones. Cuando el estudiante ha asimilado sus conceptos, es capaz de producir una respuesta. Él tendrá en su favor la construcción de un nuevo concepto, llevándolo a una nueva acción de aprendizaje, que lo lleva a interactuar con su contexto, sus estudiantes y la sociedad. Somos unos grandes quijotes que nos hemos dedicado a esta actividad por más de 40 años. Pienso que ya el reemplazo generacional se aproxima y hay que irle abriendo espacios a las nuevas generaciones. Sin embargo, a uno siempre le reclaman que por qué uno habla de esa manera, teniendo mucha vitalidad para seguir adelante. Yo espero que mi Dios me dé la satisfacción de poder llevar a culminación las ideas que tenemos de fundar nuestra universidad pedagógica. Impacto con Sergio García.